Mónica y Gabriela son dos jóvenes emprendedoras que recientemente han inaugurado un restaurante muy exclusivo, muy bonito y como no, tenía que tener un nombre también bonito como es el nombre de caviar, con K de kilo, eso sí. Bueno, pues en este restaurante nos ofrecen una gastronomía muy bonita por el mejor chef de la costa y que hoy vamos a degustar, aunque ya inauguró el pasado sábado, nosotros hoy hemos querido venir a degustar sus platos y a disfrutar de un excelente salón con una clientela también maravillosa. Mónica y Gabriela, primero quería felicitaros, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Un sexto de restaurante que es caviar. Contadme, yo sé que vosotros sois amigas hace tiempo, hemos celebrado cumpleaños juntos y que estáis muy unidas, entonces quizás eso ha sido la base fundamental de decir vamos a coger este negocio, vamos a llevarlo entre los dos, vamos a montar un restaurante, ¿cómo fue la idea? Contadme, Mónica, cuéntame, ¿cómo fue esa idea? Sí, pues tú sabes que yo ya llevaba, llevo en la gastronomía dos años, como he hecho Nueva Cascada antes, pero como desde septiembre ya no estoy allí, pues claro, echaba mucho de menos ese ambiente y he pensado, vale, pues sí, voy a hacerlo otra vez, pero algo pequeñito, una pequeña bisutería, pero algo como, quería hacer un estilo parisien, como que cuando los clientes entran, que parezca, que se sientan como que es en otro país, pero claro, sola, sola, como que no, vale, y tengo mucha suerte con Gabriela, que es mi mejor amiga también, entonces que ha decidido de hacerlo conmigo y de respaldarme, de estar allí, de hacer todo, todo junto. Además que Gabriela ha dado muy buenas relaciones públicas, porque la hemos visto funcionar y hablando del restaurante y realmente las dos, como son jóvenes, pues tienen alegría, dinamismo, ganas de hacer cosas nuevas y eso es realmente lo que le apetece al público también, personas que siempre tengan esa sonrisa como la tienen ellas y además pues que tengan una calidad, calidad-precio, esté también todo relacionado, es la base de todo. Por eso vamos a hablar de qué tipo, cómo es la carta, qué platos compone la carta, qué tipo de gastronomía es la que va a ser la base fundamental de caviar. Tenemos un poco de todo, caviar también, claro que sí, una pequeña carta de caviar de varios sitios, caviar iraní, caviar de Río Frío, caviar de Navarra, caviar de Rusia también y después pues tenemos varios entrantes, carne, pescado, los postres, todo hecho en casa, todos los productos frescos, naturalmente comprados en el mercado de Marbella. El chef Diego, que ya lo conocéis y mucha gente lo conoce, es bastante conocido en Marbella, lo prepara todo aquí y justamente hemos preparado el menú de Navidad y los esperamos el día 25 y 26 a partir de las 2 de la tarde. ¿En qué consiste ese menú? Primero vamos a empezar con un kit royal, un pequeño amuse-bush, que es una entrada pequeña como bienvenida a los clientes y después tenemos 5 platos más, ¿vale? Sí, hay de todo, hay una entrada caliente, una fría, hay un pescado, hay una carne, un postre auténtico que tenéis que venir a probarlo porque no lo voy a contar. Y además se está viendo la carta que el precio es buenísimo además, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, los precios son muy normales, o sea que no es nada exagerado, para el sitio que damos, para el ambiente y el sitio que va muy romántico, tenéis que venir, el precio es fantástico pero más la comida. Y para el fin de año también tenéis una propuesta, ¿no? Para dar la entrada, para dar la entrada, la bienvenida al año nuevo, al año 2013. La tierra nueva que estamos empezando también, el 2013, un menú de 8 platos por 69 euros. Es que hemos hecho el mejor, cotillón también, o sea habrá bolsas. Cotillón también, después una pequeña fiesta con copas, bailes y todo lo que nuestros clientes quieren. Bueno, que Dios se va a pasarlo, fenomenal. Y entrar en el año 2013 con mucha fuerza, mucha energía, que nos va a dar este restaurante, el caviar, 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 que tienen también el caviar en la carta. Y nos vemos en enero seguramente. Bueno, he visto que vuestra clientela también, yo creo que Gabriela trae mucho los rusos. Gabriela, tú tienes muy buenos contactos, tenéis de todo, ¿no? Tenéis totalmente clientes internacionales, ¿no? Claro, claro. Como nosotros tampoco, que venimos de otros países, pues nos conocemos aquí en Marbella a todos. Salimos por los mismos sitios y ahora lo esperamos que venga todo a visitarnos aquí en el restaurante caviar, claro. Y los españoles, que disfruten, que estamos en un sitio muy bonito. Saliendo de San Pedro hacia La Quinta, vamos a recordar la dirección, ¿os parece? Exactamente, la dirección es Cancela de La Quinta y estamos muy cerca de Iluminaciones Aranda, en carretera de Ronda, como antes de llegar a La Quinta, es la entrada de La Quinta, estamos justamente al lado de la tienda Pantay, de la tienda de decoración Pantay. Gabriela, me recuerdo el teléfono para pedir mesa, para reservar, siempre es importante, porque nos van a atender mejor, tienen nuestra mesita preparada, lo tienen que esperar. El correo electrónico, antes empiezo con los e-mails, las reservas, que se pueden hacer online también, reservas.caviarmarbea.com Y los teléfonos son los móviles, 6777-15601. Y Mónica, 646-47888. Lo pondremos en pantalla, de todas formas, fijaros, que van insertados en la pantalla, para que toméis nota de ello. Y de verdad que venir a probarlo, tomo una copita de becaba, y a ver el sitio, y que os sintáis aquí a gusto, que seguro que os vais a sentir. Es un sitio fantástico, y en San Pedro, Alcántara, que es un sitio maravilloso, de verdad, creerme que es muy bonito. Felicidades a las dos. Muchas gracias. Espero que tengáis mucho éxito, que seguro que sí lo vais a tener. Gracias. Y que, bueno, pues que venga muchísima gente, por lo menos, a verlo, ¿eh? Venir a verlo, tomar una copita, que fantástico. Sí, exactamente. Además, toda la gente que se pase ahora, le invitamos a una buena copita de becaba. Muy bien, ahí. Y además, hay terraza. Así que yo sé que nos gusta mucho una terracita. Ay, terracita, hay terracita. Así que fantástico. Sí, sí, sí. ¿Está abierto el horario de apertura? ¿Qué horario tenéis? Por ahora abrimos solo de noche. Damos cena a partir de las 7 hasta las 11 y media. A partir de enero ya tenemos a mediodía también abierto. Sí, cuando el tiempo ya, que está el solecito, que no apetece estar ahí. Pues, chicas. Vamos a dar un menú muy interesante de dos platos por 14 euros a mediodía. Y abrimos de lunes a sábado. Domingo cerrado. Domingo me voy a la iglesia. Me dejáis a descansar. Tomar energía, tomar energía. Pues, de verdad, que tengáis mucho éxito una vez más. Os lo digo de corazón. Sabéis que os aprecio mucho y que lo merecéis, que soy muy trabajadora. Y además habéis confiado en los mejores, como un gran ché. Y habéis confiado también en una decoración muy bonita. Y que la gente se sienta a gusto, como nos sentimos nosotros aquí. Que nos sentimos igual que en casa. Nos sentimos súper a gusto. Y eso lo da, pues, el ambiente que tenéis. Gracias. Gracias a vosotros. Y os esperamos. Bueno, pues, nos toca ahora hablar con el artista. Con el artista de estos platos que nos ha, tan suculento, que nos ha preparado esta noche. Y es que el ché se llama Diego. Es muy conocido. Y es un artista, porque prepara sus platos como una gran obra de arte. En cada plato pone su arte, pone su corazón, su alma. Y nos habla él mismo esta noche, que hemos degustado una fantástica gastronomía. Diego, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Me alegro que formes parte de Caviar con este gran equipo. Con Mónica, nuestra queridísima amiga. Y una gran profesional. Y yo sé que estáis interprofesionales. Y por eso esto va a tener mucho éxito. Pero has elaborado una carta muy completa. Y me gustaría que hablaras de ella. Pues hicimos una carta pensando en, bueno, siempre hacer una cocina, una buena cocina, ¿no? Una cocina bastante lograda, con muy buen producto, con un producto de calidad. Esa es un poco la insignia, la insignia del restaurante, ¿no? Aprovechar también que es un restaurante con una capacidad un poco muy acogedora y para un grupo de personas, para poder crear una cocina realmente especial, ¿no? Bueno, es una carta muy variada, dentro de una, de ser concisa, tiene un 70%, digamos, de una cocina muy clásica europea, ¿sí? Y básicamente lo que intentamos es trabajar el producto de mejor calidad, según las estaciones que se vayan dando en ese momento. ¿Cuál diríamos que es la especialidad de la casa? Pues hay varias dentro de entrantes, las viejas y las sanchacs, o podríamos hablar de un muy buen filet miñón de solomillo de cove, o un buen magregué de pato de Alsacia, un foie gras también de alfacia, muy bien logrado. Es una cocina que lleva su tiempo, lleva su amor, su elaboración, y esperemos que, bueno, que tenga el resultado que todos deseamos. Bueno, realmente que todo ha estado fabuloso, incluso en los postres hemos visto que has puesto tu toque de trufa, que olía incluso, ¿no? Sin probarlo ya podíamos disfrutar de los aromas, ¿no? Y trabaja mucho con aromas, con hierbas aromáticas, con trufas, cosas que dan una sensación, y nada más que entrar en el restaurante ya de esos aromas que ya es apetecible, ¿no? Que ya como que no es entregar la de comer. Ya, es un poco lo que uno siente, ¿no? O sea, la cocina es lo que uno siente, la idea de que sea algo interactivo con el comensal es algo importante, y que él pueda de alguna manera ser espectador de lo que hacemos, de las hierbas que usamos, de los aromas. O sea, hay que un poco jugar con los cinco sentidos, que es un poquito lo que pretendemos, no solo con el sabor, sino con la vista, con el color, y con un restaurante que realmente tiene un marco muy, 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 muy especial para poder lograr este tipo de cocina. Bueno, un menú especial, ya me decía Mónica, para lo que es la entrada del nuevo año, y también para la Navidad. Pues sí, hemos preparado un menú realmente especial, muy cuidado, hace un tiempo que estamos trabajando en ello, y bueno, y esperamos a todos que realmente que vengan a poder disfrutar de, bueno, ya son las compañías en esta noche tan especial. Bueno, pues quiero que tengas una feliz entrada de año, que tengáis mucho éxito, que seguro que lo vais a tener, y porque trabajáis duro, trabajáis con productos de calidad, productos frescos, y tenéis una clientela excelente, nacional e internacional. Así que, mi más sincera enhorabuena, y que feliz año nuevo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a vosotros, y muy feliz año para vosotros también. Sí, muchas gracias. Gracias.